También te recuerdo, Massi, que el jueves 18 de mayo vamos a realizar otra de las grandes cenas a precio muy módico, que ya van a salir a reconocer el precio que se va a cobrar, pero va a ser muy módico para que todos puedan venir y pasar una buena noche en compañía de todos los socios y participantes. Seguramente que así será y estaremos acompañándolos como siempre lo hacemos desde Canal 6 y desde Salto de la Noticia. Y también te digo que el sábado 29 tenemos otro gran baile con gente de Chivicoy, el cuartetazo de Juan, también desde las 22 y 30 horas. Así que quedan todos invitados. Seguramente, pero vamos a lo próximo, que es ahora mismo, donde la gente está con ganas de bailar y ya está llegando. Sí, ya está llegando la gente. También, Massi, te quiero pedir un espacio para decir a todos los que reciben el bolsón, o sé que a PAMI, que el miércoles 3 de mayo se va a hacer entrega de las 8 y media de la mañana hasta las 11. Desde las 11 se le da a los que no están listos. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!